¡Gracias! Todo el mundo sabe que aquí a partir de las 7 de la noche a menos de la gente O sea, esto no es nuevo Tenemos más de 3 meses bregando con esto Esto sabe bien, a partir de las 7 de la noche Entonces espera a partir de las 7 de la noche para salir Ahí está lo que sabe Ese se va con nosotros Ahí anda con la familia No sé si ha sido un acarreo, pues dice V Ahí está el señor sabe que debe salir temprano, ¿verdad? Son 3 meses, dice el comandante de sol Que ponemos en esto La gente sabe que debe respetar el tope de queda Siempre se hable con una excusa Bueno, ahí está Ya cayó el primero de la tanda Van para el cartel Ahí se contaron dos policías con él Ahí está el comandante de sol Diciéndole a los miembros de la DGSE Que a los personas... Para andar en la calle Para andar en la calle Para andar en la calle Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!